¿Qué pasa, manes? Poder seguir comprando, pero bueno, ya os digo que Realmente no tocó Nada de otro mundo, ¿no? Bueno, y visteis El SIOCIR con 87 de media, sobre todo Quiero pediros ya más que nada directamente un like En plan, pues, por premio de consolación, porque Vaya puta frustración Que no salga nada, bueno, habéis un Arturo Vidal Un Cazorlina Turán, Bravo, Azpilicueta De eso lo mejor, ¿no? Podríamos sacar algo de pasta y por si Martial Que saquemos mil y pico monedas, pero tampoco muy allá Vamos a ir a por otro sobre, ya veréis Ahí, oh, madre mía, se viene Este sí, este sí, este sí, bueno, tocó un hit De hecho, entre todos los sobres, como pudisteis ver en el primer sobre Un putu hit, solo un putu hit Y era una puta mierda, y aquí viene El hombre estrella, Matic, uno de los que me tocó Pues como 350 veces, mirad que sobrazó Matic, Mercosacker, Parejo, Guinevan, Closer ¿Eh? Vamos, para Recuperar una pila pasta, que flipáis Pero no os preocupéis, que este iba a mejorar El anterior, este iba a ser el sobre definitivo El sobre que lo decida todo El sobre entre los sobres, como el anillo único Madre mía, Gitaninko Este sí, salió algo interesante Pero bueno, luego ya veis que lo demás Puro Sida, dicho hoy Y el día internacional de la lucha Contra el Sida, y aparte el Misantu Con lo cual yo no sé si, bueno, a ver si se decide Yo a mí mismo, o los sobres, o qué cojones Pero bueno, cualquier caso Ya veis, eh, que sobrazos, madre mía Que jugadorazos, la media entre 75 Y 77, abundaba, que flipáis Vamos con el antepenúltimo Sobre que abrimos, ojo Que se va a venir, mmm, sí Matic de nuevo, madre mía, con el putu Matic de mierda Bueno, también vino con Dani Alves y con Lucas Moura Que bueno, algo rascamos Algo rascamos Muy poquillín, pero rascamos Eh, la verdad que lo de los sobres de 5 Ah, tíos, yo no sé A la peña salen uniones locuras de la virgen Pues a mí no me salió nada Ya lo visteis, Ozil, Diego Costa Daniel Alves y poco más No pasamos casi de media 85 Una puta mierda, manes Ojo, pues sí, no oí la repetición No oí otro maravilloso Matic Acompañado por Barçaliz esta vez Y luego ya Alan Marquinhos Puta mierda en HD y demás, ¿no? Así que chicos, voy a dejaros ya con el último sobre Lo dicho, eh, bueno, más que nada Like por consolación, comentar aquí abajo lo que os salió a vosotros Si os tocó algo mejor que a mí Si lo vendisteis, si sacasteis pasta, si perdisteis pasta Lo que queráis Y sobre todo, si sois nuevos y os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Porque, vamos, aquí hay sitio para todos Incluso para Bains, eh Lo mejor que me salió en este sobre Bains, Zabaleta, Felipe Luis y Gondogano otra vez Me cago en tu puta madre, ea Me cago en tu puta madre ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la loba! 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 ¡Bras a take you one! ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión El juego al Sporting me la suda si me falta Dios ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado